¿Desde cuándo eres de Muchador? Como 16 o 17 años ¿Qué edad tienes? 29 ¿Y por qué te inclinaste por esta profesión? Es que verdaderamente Yo estudié para la agricultura ¿Entiendes? Sigueme hablando Mira, yo estudié para forestal Por X problemas No terminé mis estudios Entonces Aprendí Y hasta el momento Este es mi ¿Tu sustento? Ajá Entonces, enséñame cómo se hace ¿Cómo se llaman esas cosas? Estos son cables ¿Ves? Se pone uno Explícame cómo es Se pone uno Se pone este primero ¿Ves? Sí Mira Son dos cables ¿Ves? En el caso mío Que sube esta mano Me doy esta vuelta hacia atrás Lo paso aquí así Apriete Mientras que aquí así Ya ¿Ves? Dale ¿Entonces? Esta Así bien Cuando suba Me avisas Mi corazón precioso Para salir de aquí No, de ahí arriba Oye Me avisa cuando vayas a empezar Me avisa cuando vayas a empezar ¿Has visto? No, de ahí arriba 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 Sí, dale ¿Cuántas alturas? ¡Cusano! Ven Espérate a ver si esos cocos están buenos ¿Oíste? Aguanta ¡Ya tira! ¡Ya tira! ¡Ya tira rápido! ¡Ahí salió! No tengo miedo ¿Tú no tienes miedo? ¿Tú no tienes miedo? Espérate ¿Cuándo él aquí ha hecho eso? ¿Que no? ¡Ay qué rutinero tú eres muchacho! La mayoría de los campesinos baratón y todos Están buenos, están buenos ¿Están buenos hoy? Están buenos, están buenos ¿Cómo se sabe que están buenos? Espérate, espérate ¡El abuelo de coa! Un malado Una cabilla con una... Un mollo de... Se llama Marquena Uy! Gracias.